Domingo 13 de Agosto Super Harry Flora y el Nirmu Carmore Llega el Fantasma El Fantasma Gerardo Díaz Gerardo Díaz y su jerarquía Además los dos de Tamaulipas Y Salazar Jala el ruedo a los toros de Rancho y el semental Contra los generales del Geribre Y los sinfonentes de los ruedos Banda de Rancho Boletos a la venta en boletosexpress.com Y lugares de costumbre Las puertas abren 11 de la mañana Un evento de Pesa Production A fin arte, music y sabor a live